...y que le debemos hacer entender a la autoridad que cuando estuvo paralizada la justicia por más de seis meses, los comercios, los bancos rediseñaron una estrategia para poder trabajar y la justicia prácticamente se paralizó. No hubo justicia por seis meses y eso también nos preocupó mucho. Hubo acciones aquí en Veracruz de manera muy contundente y en todo el país, precisamente porque la autoridad no fue capaz de brindarle la justicia por más de seis meses a la sociedad. Por eso aquí estamos nosotros, aquí estamos en Jalapa, apoyando esta campaña de varias organizaciones nacionales y mundiales con el único propósito de poder contribuir a la sociedad, que es lo que a nosotros nos motiva. Ya lo que hizo la autoridad está de manifiesto y no nos podemos cruzar los brazos nosotros esperando a que la autoridad siga equivocándose. Nosotros hay que actuar de manera acertada para que la sociedad no siga viviendo en esta incertidumbre. Por eso AMAN y todas las organizaciones se unen a esta gran campaña nacional y mundial en favor de la prevención. ¿No crees que andar en bicicleta es bueno, bonito y barato? Quienes utilizan frecuentemente su bici tienen menos problemas de sobrepeso y obesidad y menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¡Pedalear es mejor!